Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en Abrázame Poesía, 4 de la tarde en Buenos Aires. Hoy vamos a estar acompañados por Jessica Quezeira, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy para charlar sobre traducción en poesía, ya que ella es realmente una especialista en el tema. Nos vamos a conectar con ella por vía Skype, esperemos que esté pronto por allí, a ver si ya podemos estar en contacto. Jessica Sequeira, poeta norteamericana y traductora también. Bien, que bueno, yo he llegado a ella a través de un poeta chileno, Adolfo Cove. Bueno, ya estamos en contacto finalmente. Hola, ¿cómo estás, Jessica? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro de poder estar en contacto, a pesar de los pequeños inconvenientes. Mira, Jessica, yo he llegado a ti a través de mi búsqueda de poemas y trabajos de Adolfo Cove, y bueno, observé que eres una traductora de varios autores en lengua española. Así que, bueno, quería un poco hablar también del tema de la traducción en poesía, en qué lenguas traducís, y cómo es tu forma de abordar este trabajo, que alguna vez leí, decían, el traductor en poesía es un amante arriesgado. No sé si será el caso o te identificás con esta definición. Pero bueno, esto, ¿cómo es el tema de, o encarás el tema de la traducción en poesía? Bueno, primero que nada, gracias por invitarte acá para hablar de la traducción y todo. Correcto la pregunta, y bueno, creo que la traducción primero tiene que ver con conectar con los textos. Y por ahí tu comentario del amante tiene que ver con eso, que uno tiene que tener una relación con el libro o el poema que uno está trabajando. Si no, uno queda un poco seco, digamos. Y en general, los trabajos literáneos que yo abarco, pero a mí me eleccionan, sí. O sea, yo elegí el texto porque me gusta el autor, o la prosa, o hay algo lírico en el estilo que me gusta. Y eso creo que tiene que ver mucho con, bueno, con la traducción y manera de abarcarlo, porque tiene que ver con una nación involuntaria. Bueno, vos has nacido en los Estados Unidos. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria para conectarte con el idioma español? ¿Dónde has vivido? Bueno, yo vivía en Buenos Aires varios años, y ahora estoy en Santiago de Chile, y aprendí mi español ahí, en Buenos Aires. O sea, vine ahí después de la facultad con una beca, después me estoy quedando, trabajando en la ciudad. Y entonces, para mí, es algo muy vital, es decir, el libro por el idioma, no es algo académico, no es algo que aprendí en una facultad, en una escuela de donos, sino acá. Entonces, me parece que entiendo más o menos bien las locuciones, la jerga, la amanecer a la gente de parte del mundo, y además me encanta la cultura, así que eso creo que importa. Veo también que has elegido para la traducción, generalmente, muchas mujeres, con vidas de amantes arriesgadas, algunas de ellas, según su biografía, como Hilda Mundi, Winiette Roca, SAC Nuestra Sara Gallardo. ¿Esta elección ha tenido también una intención, o ha sido también un encuentro casual, y has ido armando, digamos, las posibilidades de traducción en ese sentido? Bueno, yo diría que hay una doble respuesta a eso, porque por un lado, obviamente, es algo que me gusta mucho, y me encanta su obra, pero también hay la realidad de que el marcado de guiro quiere decir otra cosa también. Así que yo traducido muchos textos de hombres y mujeres, y con fragmentos, cosas que con internet, y leo más o menos 50-50, pero creo que para bien o para mal, hay un gusto de marcado para los textos de mujeres también. Entonces, esto es lo que he llegado a publicar. Pero no es que necesariamente tengo otro juicio de un género a otro. Igual, puede ser que obviamente hay siempre un elemento de proyección, de escritura, de traducción, y es posible que encuentre a esas mujeres algo que a mí me gusta, como una inspiración para que no me haga cosas, pero eso es un género. Bueno, como te comentaba yo, buscando material de Adolfo Cove, te encontré a ti como traductora, poeta chileno, traducción al inglés, y encontré también un reportaje sobre cómo llegaste a él, y qué fue lo que te, digamos, impactó de una forma, a mí también el tema de su pintura, ser un artista plástico, o sea, unas estéticas distribuidas en dos formas aparentemente muy diferentes y ambas han sido muy fuertes en su expresión. ¿Qué fue lo que te atrajo en particular de Adolfo Cove? Bueno, muchas cosas. Había un conjunto de factores, digamos, o sea, en el estilo mismo, me encanta lo lírico de la prosa, como casi poesía grosa, y también tiene una cosa, o sea, post-trauma, digamos, o sea, está contando cosas, pero a la vez es tan fragmentaria y tan, hay una cosa muy fascinante, la manera en que van girando cenas y anécdotas, que tienen que ver con un concepto en el libro que yo trajo, que es la parte de una cabeza, pero para mí hay algo en poético benérico y también mucho trabajo con la imagen, o sea, él tiene ciencias de familiario, de personas romanas, con disfraces, tienen muchas imágenes que se pueden realmente visualizar, eso me parece que me atrae mucho en su estilo. A donde como llegué a su obra, y bueno, yo conozco, por nombre, yo he tenido mucho tiempo por haber visto que iba acá ya, pero hace dos años, compré en la serie de libro independiente acá, una edición de Taja Mar, que era como su obra completa, y que tenía dos novelas con introducción, y bueno, yo leí varios, pero lo que me llevaba la atención era este obra póstumo, que es lo que yo trabajé, que es el más corto y el más cuadrado, y entonces me fui investigando su obra más, y por casualidad había una exposición acá de pintura de su obra con la curadora de campaña, que también ella tiene valentino sobre su obra que estoy leyendo, entonces, por casualidad, muchos pastores, así formó este momento de introducción para mí, o sea, estoy investigando su obra justo en este momento, de que a mí me parece que había muchos movimientos de su obra acá en Santiago, que para mí fue muy bueno encontrarlo. También había leído que te interesaba la literatura que tuviera como un componente fantástico, un imaginario así de cuentos o de fantasías, que me parece que yo encontrando una poesía tuya que me gustaría poder leer, me gustó por ese toque. Todos los espíritus lúdicos, pasados y presentes, convocan a reunirse en la plaza del mercado, donde los caballos tienen grandes sonrisas en sus rostros, galaxias espirales llenan el cielo. Todos los espíritus lúdicos, presentes y pasados, conectados por rayos invisibles, convocan a fantasmas del sur, con planes de encantar el norte, a aquellos griegos que buscaban no la persuasión, sino el transporte. Todos los espíritus lúdicos, no interesados en pagar impuestos a cualquier imperio, o construir pirámides, o caminar hacia abajo por corredores institucionales. Todos los espíritus lúdicos, pasados y presentes, conectados por fuerzas omega o ondas de sonido, están acá, como sueños de un Zeus exultante. ¿Querías corregir algo? Me pareció que habías querido corregir algo del texto, pero bueno, está tomado de círculo de poesía, que siempre me acerca textos muy extraordinarios. Pero bueno, hay algo de lo fantástico en este poema y que me parecía haber leído que es algo que te atrae de las literaturas que elegiste también de argentinos, Saer, etc. Claro, como, o sea, estoy mirando un libro que yo elegido traducir, y además lo que digo leer, porque tengo la lista de mi lectura de esto, y me llama la intención a mí, porque me atrae esta cosa fantástica, y no como, o sea, fantástica suave, en ese sentido, no de, o, ni si no se sale, y aunque eso también le copa, sino, claro, la idea de que hay una cosa misteriosa, tanto, que uno no puede necesariamente entender, que más allá de la lógica en el mundo, hay como una manera de, de acercarse a algo, de algo más, así, inasible, y eso me trae, y como, obviamente, en esta parte del mundo, hay muchos autores que, ahora que puedan poner eso, lo que es tan, y probablemente, así, sutil, de su manera de acercar la cosa, bueno, Jube Suna, me parece que, él, tenía esa conciencia, o esa sensación, y bueno, que había algo, más allá de lo que podemos entender, y él intentó, de varias maneras, pintando, con su, con su prosa, de, acercarse a eso, y, y me parece que, obviamente, en China, con una cultura muy poética, hay mucha gente, en esa búsqueda también, y buscando las imágenes, que, que pueden captar, esa sensación fantástica, y, y eso me, me agrada mucho. Claro, sí, veo que sí, este, me encantó este poema, lo trataremos de incorporar, a nuestro próximo, espectáculo poético, porque, mira, me encanta la lectura, nunca había, escuchado la lectura, sí, la verdad que me, me gustó mucho, y voy, voy incorporando así, nuevas, nuevas poesías, porque, hay como una suerte de sed, de, este tema, de, de esta forma de meditar, que es el poema, escuchado, y hablado, tenés también un ensayo, y que, se llama, Otros paraísos, aproximaciones poéticas, a esta época, de la tecnología, cuál ha sido la hipótesis, de trabajo, en este ensayo, si podemos, acercarnos a él. Claro, eso es un, un libro, en inglés, es el título de traducción, pero, es el pisionero, tiene varias ensayas, que, de una manera u otra, todo, los temas del libro, tienen que ver, con la idea, de que, hay respuestas, posibles, a la tecnología, o hay, una manera, de la tecnología, a través de la validación. Entonces, en cada ensayo, en el sério, voy a hablar, de distintos, descriptores, o artistas, que van, de una manera, armando uno a uno, que, es una respuesta, a la ciencia, y la tecnología. Bueno, por ejemplo, de, hay, escritor, que fue, con su obra, con, fantástica, también, y, hablo de, que tenía, en su obra, mucha referencia, de la tecnología, está buscando, a través de su obra, más o menos, para, entender, las competencias. Entonces, una, buena, sí, me varía, en el sério, que había escrito, el último año, pero, solo es, no, no, es un ensayo. Ajá. Bien, digamos, la idea sería, digamos, la poesía propone un otro, también, la tecnología propone un otro, pero de diferentes formas, ¿no? Habíamos hablado al principio de la conversación, la cuestión empática, que uno tendría que tener con el autor, que quiere traducir, que tal vez la tecnología corta, en alguna forma, ¿no? Lo vuelve al otro, como un objeto de estudio, cosa que la poesía tiende a unir, ¿no? Con el, con el otro sujeto. Claro, como, por ejemplo, yo no estoy contra la tecnología, necesariamente, pero digo que, hay alguna definición, en lo que es tecnológico, que ve esto como un proceso, de uso, ¿no? O la cosa que se puede usar, para un fin. Creo que la poesía, la estructura de arte, es una idea, y más, la cosa es para sí misma, o la búsqueda, que no tiene que ver, con un fin tan material, sino una búsqueda más, o algo antes, bacteriosa, o que no se puede entender, no tiene solamente ese, reacción, o proceso, es un tipo de tecnología. Así que, bueno, en ese sentido, tenía razón, lo que está diciendo. Hay una impresión, en los últimos años, un resurgimiento, o por lo menos, una muestra, las redes se han encargado de eso, de personas jóvenes, bueno, como vos, que se han dedicado, a la expresión poética, como su forma de expresión, independientemente, de la música, ¿no? Que la música, en su momento, también, lo ha sido, pero la poesía, como medio de expresión, y los youtubers, y el rap, y, ¿vos por qué crees, que hay una identificación, y si hay una modificación, en la expresión, o se intenta modificar, una sociedad, o una cultura, profundamente, con estas prácticas poéticas, que tienen las personas jóvenes, hoy? Bueno, yo no sé si voy a hablar mucho, de los raperos de YouTube, pero, sí, puedo decir que, claro, para mí, la poesía, no tiene que ver, necesariamente, solo con, la literatura, el verso, o sea, lo que es, precisamente, visto como poesía, es como, cualquier forma, de, de, estar en el mundo, que tiene que ver con, y, claro, esa búsqueda, hacia, eh, fin, más allá, de lo que es, de uso, y eso, puede ser una manera, de mejorar la vida, sí, porque uno, eh, está buscando, eh, una gracia más profunda, con, la persona, los objetos, eh, las cosas espirituales, que crecen eso, o sea, me parece que, si la gente encuentra, esa gracia, en la tristeza, que bueno, o sea, si no está haciendo daño, a otra persona, también, eh, pero, claro, me parece que, ese, pues, sí, en el sentido de que habla, Heidegger, o la gente, eh, los filósofos, de como una relación, de, de no uso, ¿no? De la persona que, hacen cosas porque disfrutan, o porque quieren, eh, buscar algo más allá, de lo que es, así, de irse a más papear y enta, me parece bien, y, y bueno, me interesa la gente, que, que hace cosas, porque sí, porque disfrutan, porque, eh, es una parte que envejece su vida, y, 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 y por razones que incluso el hijo mismo no entiende esto, eso, eso me parece una cosa, y, que hay que prestar atención. Así es, no sé, bueno, la compreducción racional, tal vez no es la, la, la función más indicada para el tema poético, en general, ¿no? Pero, es verdad, todavía no entienden. En realidad, nosotros, empezamos al revés, si vos te tuvieras que presentar, ¿cómo te presentarías? Eh, presentarme, bueno, yo, eh, soy una escritora y traductora, eh, que, eh, que vive en Santiago de Chile ahora, pero, bueno, yo viví en otra parte de Latinoamérica, y, eh, claro, me interesan, eh, los, eh, los libros, eh, que tienen que ver con temas, eh, fantásticos, o con temas, eh, líricos, poéticos, eh, para traducir, eh, en mi propia obra, eh, también, en estos temas. Y, bueno, eh, yo, eh, antes estudié en Estados Unidos, en Inglaterra, así que, tengo estudio de historiadora, y me parece que, eh, hasta hoy día me interesa mucho, y, más, más allá de esto mismo, entender el contexto de todo lo que estudio. Y eso me parece que viene de ese, ese barco en académico, y, y también enriquece, como entiendo, eh, los textos literarios, y, y, y hasta hoy día, como lo que más me gusta hacer, es como escribir las interrupciones, a las interrupciones, de contar, así, que requiere mucha investigación. Entonces, yo diría que soy, escritora, traductora, y también investigadora, de alguna manera, de la vida, en lo que trabajo. O sea, que, bueno, hay una aproximación en la traducción, una aproximación sensual, sensitiva, hay una aproximación histórica, de, el autor, también, eh, en cuanto a la, en cuanto a la cuestión literaria, concretamente, qué cosas priorizás, en la traducción, eh, en cuanto a sus métricas, su rima, su, a veces que pienso que debe ser difícil, ¿no?, transportar el significado de una palabra, a otro idioma, cómo sería el mecanismo de prioridades, si es la palabra, en el momento de la traducción. Bueno, claro, no pienso tanto para que me paradas, porque eso son cosas sueltas, como en, 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 y, y, muchas veces, como una loca, un poco, de vergonzadas, el texto, eh, en inglés, para ver que, y, y mantiene esa música, porque, claro, bueno, textos de, 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 de muchos actores que, como, tan poético y denso, que, un palabra, no sé, incluso un touch, o, ant, en cualquier lugar, puede cambiar, puede adivinar la música, entonces, que viene más alta, me parece que, eso, eso me importa mucho, como el ritmo, de manera que mantiene la música, más allá de, ¿qué palabra, natural es? Uh-huh, el ritmo, comprendo. El ritmo, claro. Sí, yo, me parece, eso me pareció muy musical, tu poema que acabo de leer, ese tema de la música, por lo menos, a mí, me resultó, me identifiqué mucho, con esta, con la música de tu poema, y otros que había leído, el tema de, también, que hablábamos con otros, el tema de la prosa, y la poesía, digamos, hoy por hoy, a veces poco, poco diferenciada, en tu caso, vos tenés alguna predilección, o creés que, el fluir de la creación, lleva hacia un lado, o hacia otro? No, bueno, voy a decir que la prosa, que más me gusta, es como, mi densa, y poética, entonces, para mí, la diferencia, no es tanto, o sea, me gusta la, cierta densidad de prosa, que, que tiene, las primeras cosas, los conceptos, y, la belleza de frase, y también, y, ese belleza de ritmo, que estabas hablando, entonces, bueno, eso se puede encontrar, en la poesía, y también la prosa, bueno, históricamente, yo, gustaba, incluso, la poesía, la prosa, que la poesía, porque, me parece que, se encuentra más fácilmente, ese tres elementos juntos, pero igual, me encanta la poesía, obviamente, yo mucho, y, para mí, van muy juntos, y de hecho, lo que yo he escrito, también, mi traducción, tiene ese, cruce de géneros, claro, no pienso, que las cosas son separadas, igual, lo que, no es mucho, es que, en esta parte del mundo, por ejemplo, en Buenos Aires, Santiago, la gente, autodefine mucho, como una cosa u otra, y no sé si es bueno o malo eso, pero, si yo soy, narradora, o soy, poeta, y eso marca, como un circo así, en sí mismo, y que yo, que no hago tanto eso, noto mucho, la manera que la gente, forma el grupito, basado en su, su manera de autodefinirse, y puede ser que eso, de manera de, de formar círculos, no sé, pero, me parece que la cosa, de definir, los géneros, va más allá del texto mismo, hacia el lo social. Bien, bueno, Jessica, te agradecemos muchísimo, tu presencia, la espera, te agradecemos mucho este contacto, seguimos en contacto, vamos a tratar de mandarte este poema grabado, como un pequeño souvenir, regalo de este programa, de Abrazame Poesía, y bueno, la verdad que agradecemos mucho toda esta información, y tu aporte a un tema, que es para nosotros, la poesía, que comprende, no solamente lo literario, y lo artístico, sino también, lo social, que puede traer aparejado, así que, muchísimas gracias Jessica, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, es un honor estar acá, y estoy muy feliz de hablar con usted. Muy bien, muchas gracias, que estés bien. Bueno, chao. Bueno, hemos estado con Jessica Sequeira, que es una joven norteamericana, que vive, como bien aclaró, en Santiago de Chile, traductora, poeta, escritora, ese tema de no definir los modelos, y que hizo un trabajo, como ya bien explicó, sobre la relación entre la poesía, y la tecnología. Yo me siento muy agradada, de que las personas colaboren con este programa, con su contenido, con su profundo trabajo, como es el de esta joven escritora, como se define ella, y queremos cerrar este momento de Abrázame Poesía, recordando, que no reviente, escuche poesía, no reviente, lea poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Y chao.